Este 4 de octubre la Iglesia Católica le dedica el día a San Francisco de Asís y es aprovechado para rendirle homenaje a todos los animales. La Gobernación de Antioquia sobre este tema inicia este lunes una semana completa de actividades. Desde este lunes y hasta el 8 de octubre, la Gerencia de Protección y Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia desarrollará una amplia programación de sensibilización por los animales. Desde temprano el recibimiento de los funcionarios de la Administración Departamental tendrá que ver con animales de compañía. El acto central será la firma del Pacto por el Bienestar Animal en Antioquia. Entonces esta firma materializa lo que ya se viene haciendo desde las instituciones y las fortalece con todas las actividades que estamos haciendo de manera conjunta. La Gobernación de Antioquia descentralizará la agenda en varios municipios. Es importante la vinculación de la comunidad. Necesitamos que se comprometa, pues no firmará puntualmente, pero sí participando de todo esto, replicando el mensaje de sensibilización, de conocimiento. Si usted le va a rendir un homenaje en redes a su animal de compañía, use el hashtag MeUnoAlPactoPorEllos. Es una forma de unirse a esta semana en pro del bienestar animal. Gracias. Gracias. Gracias.